Hace nueve años atrás, que va a ser ahora el 16 de abril, me llama mi hijo, que tiene que llevar de urgencia a mi nuera, que estaban en GAM viviendo, al hospital. ¿Cómo hacía? Le digo, yo te llamo la ambulancia, que la vaya a buscar, porque él tenía una camioneta vieja y los asientos muy bajos. La persona que me atendió me dice, no, dígale que la traiga. ¿Tiene con qué traerla? No, le digo, él tiene una chata vieja. No, no, dígale que la traiga y si no que le avise a los bomberos. Mi hijo en la desesperación se vino con mi... me dice antes, tráigala que la vamos a esperar. Mi hijo en la desesperación la sube a la camioneta, la lleva, por supuesto, tuvo que esperar en la guardia, no había nadie, hasta que apareció la doctora María Teresa Rosena y le dijo que la tenía que dejar internada, así de una. Entonces mi hijo me llama a mí, yo voy, la encuentro en la pieza 3, con chata puesta, una pieza que estaba llena de moscas, un baño todo sucio, sucio en el sentido de que estaban los... donde está el tacho con elementos de otra persona que había estado ahí. Me dice, estoy muy dolorida, Ana. Entonces se acerca la doctora y me dice, tiene que esperar. Le digo, doctora, ¿qué posibilidades hay de que yo me la lleve? ¿La traslade? No, 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 no es necesario, me contestó. Para todo esto, el señor Polimante pasó una noche terrible. A las 4 y media me hace llamar a mi hijo, le colocan, yo creo que algo en el suero, llega mi hijo y le dice, bueno, la beba ya va a nacer. No la trasladaron a ningún lado, la dejaron en la misma cama, donde estaban las moscas, donde estaba un baño sucio. Mi hijo le sostiene la mano, mi nuera tiene una beba que nace, que nace viva. La ponen en la mesa donde se le da de comer a las personas y la dejan ahí. La doctora, muy suelta de cuerpo, le dice, bueno, después anda al consultorio, yo te voy a hacer un tratamiento, vas a después quedar de vuelta embarazada, mientras la beba estaba en la mesa ahí desnuda. Mi hijo, nunca me vio olvidar, me dice, está viva mamá. Era la primera beba que ellos esperaban. Yo me doy cuenta que no es así y a las 7 de la mañana me voy del hospital. Para todo esto a él no le dijeron nada, no le dijeron nada. En el lapso de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana nos hicieron 6 chicos. El doctor Favaloro decía, la medicina, si no va a acompañar a conhumanismo, no sirve, no es mi hijo, no sirve. Uno no quiere, polimante, que un médico la abrace, la bese, pero sí usted le está entregando como le entregó mi hijo a la doctora María Teresa Rosena, le entregó lo más querido, su mujer y su hija. Entonces, cuando uno va, entrega lo que más quiere. Y lo único que espera es atención, es explicación. No puede ser que ellos se vayan y usted los tenga que andar siguiendo, los tenga que andar buscando por todos lados. Esto pasa no solamente ahora, ha pasado 10 años, 20 años atrás, que a un médico no se lo podía molestar porque estaba en la quinta, porque estaba en el campo. Sí, esto también. ¿Eh? ¿Eh?